Hace dos semanas estuvo en Monoburgos, aquí también. ¡Gracias por ver el video! 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 puesto a pagarte de su bolsillo. Y segundo, ¿por qué tardaste tanto en llegar a un grande con la categoría como futbolista que tenías tú? Hay cosas de fútbol. Respondo a la segunda pregunta, que hay cosas en la vida que no puedes cambiar. Mi carrera en Partizan empezó muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, muy contento. Debuté en la Sub-21 y pintaba muy bien. Pero bueno, luego fichaba jugadores en mi posición y pasando los años, perdí allí protagonismo total. Salí a Grecia, Paniel, es un equipo chiquitito, histórico. Y allí volví a ser futbolista. Volví a sentirme futbolista. Es cierto que entonces no ha habido redes sociales, no ha habido casi ni teléfonos móviles. Entonces, quizás yo haya jugado muy bien, muy bien, marcando muchos goles, jugando una posición, la posición que siempre me gustaba, ¿sabes? Y luego la pregunta primera, ¿cómo fue? La primera pregunta es, ¿cómo se fragó tu fichaje con el Atlético de Madrid? Ah, sí, pero bueno, esto fue cosa de destino, ¿sabes? Porque la verdad que yo perdí el contacto con Mister, no hemos hablado muchísimos años, cuatro o cinco años, y él de repente me llamó para ver si yo puedo ayudar a un compañero suyo, porque nosotros compañeros hemos estado sin entrenador. Y él me llamó, bueno, fue una sorpresa, ¿sabes? Porque cuando me fiché el Partizán, él fue el ojeador del Partizán, y él me estaba observando, mirando, y gracias a él me fiché el Partizán. Y luego, bueno, con tiempo perdimos el contacto, y se fue a Zaragoza, yo a Grecia, y me llamó para ver si podía ayudar y colocar a su... Y yo allí, bueno, no quiero decir, tenía mucho poder, pero bueno, tenía cierto peso en panieros, y podía decidir de alguna manera, y él me preguntó si tengo algún vídeo mío, ¿qué juego? ¿dónde juego? Yo le dije, Mister, yo no tengo nada, ¿sabes? La verdad que no tenía nada, 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 porque no soy una persona que guarda estas cosas, y le dije, y bueno, él ha insistido, y yo por casualidad encontré un periodista griego, de televisión griega, y él me rápido juntó algunas cositas, ¿sabes? Algunas cositas básicas, yo se lo mandé a Mister, y a Mister le ha gustado muchísimo, enseguida me dejó mensaje que no fichas por nadie, yo de momento no tengo equipo, pero bueno, estoy hablando con algunos equipos, y me gustaría que estés conmigo, ¿sabes? Y luego cuando fiché por Atlético de Madrid, en la prensa salían muchos nombres que quería Mister, porque primero salía Enzo Schifo, luego Robert Prosinecki, luego Slavisha Jokanojski, gente importante del mundo del fútbol, y yo cuando estaba en Grecia allí, me fui a hacer la pretemporada, compañeros estuvimos en Serbia, termino la pretemporada, y leyendo la prensa, y digo, no tengo ninguna chance con esta gente, porque son los tres jugadores top, ¿sabes? Y bueno, y luego se cae uno, se cae otro, se cae tercero, y Mister me llama, y dice, te quiero para nuestro equipo, para Atlético de Madrid, y luego los clubes empezaron a negociar, y todo esto, y lo que dices tú de Mister, bueno, el Mister quería un poquito meter la presión a Jesús Gil, pero no era, yo creo que no era cierto, ¿sabes? Pero bueno, la verdad que Mister perfectamente sabía, porque bueno, excepto, excepto, excepto lo de Jokanojic, Schifo, Schifo y Prosinecki, y yo somos del mismo perfil, ¿sabes? Quería, sabía perfectamente lo que quería para su equipo. Es verdad. Es verdad que le dijo, es verdad que le dijo a Radomir Antic, a Jesús Gil, cuando habló de ti, le dijo, si a ti te gusta, me gusta a mí, si sale mal, yo no respondo, no fue así la conversación, me acuerdo, no sé. No me acuerdo, ¿sabes? Pero bueno, Mister, Mister lo tenía claro, ¿sabes? Lo que pasa, lo que pasa, ellos llegaron a un acuerdo, pero yo no firmé ningún contrato, ¿sabes? Yo me fui allí en Los Ángeles a Rafael, estuve allí como una semana, hasta el primer partido contra Talavera de la Reina, yo no tenía contrato, ¿sabes? Y yo digo, joder, ¿qué está pasando aquí? ¿sabes? A ver, cuando firmo el contrato, la sensación era que estaba yo en la prueba, allí arriba, ¿sabes? Entonces, hasta el primer partido, en primer partido contra Talavera de la Reina, la gente seguía se da cuenta que yo no soy el primo de antes, que yo era un jugador serio, ¿sabes? El día siguiente vino Miguel Ángel Gil, vino Miguel Ángel Gil y hemos firmado el contrato. Nada bien, está bien. Adelante, Damon. Bueno, Milinko, ¿qué recuerdo te llevas de Rado antes de fallecer? ¿De Mister? ¿Alguna anécdota? No, muchas, muchas cosas, la verdad, que fue mi padre deportivo, la verdad, ha apostado por mí. Yo luego intenté devolverle un poquito la confianza que me ha dado. Creo que ha salido, ha podido ser mucho mejor, si no es por los tantos palos y largueros que he dado yo, 34 en tres años, y quitase la mala suerte que perdimos contra Barcelona, la de 5-4, ha podido ser mucho mejor, pero bueno, estoy contento. Yo creo que cumplí con todo y la verdad que no la decepcioné, creo yo. Oye, pasa, ¿hablas con Ana y con Dusan habitualmente? Sí, somos como una familia. Vale, pues le pasa desde aquí de nosotros, pues yo los conocí cuando eran pequeños los dos. Sí, muy buena familia, muy buena familia, y Mister era, aparte de un enfermo de fútbol, era grandísimo padre, muy buen abuelo, y la verdad, amigo de todos. Sí, señor. Milinko, yo te voy a preguntar por dos momentos, ¿no? Sí. Uno, un momento grande, aquel gol, centro de Geli, final de Copa del Rey contra el Barcelona en Zaragoza, centro de Geli, y Milinko, que no nos tenía acostumbrados a meter goles de cabeza, mete un cabezazo, luego Jesús Hilti, hizo aquel busto, ¿no? Y marcas el gol que nos da esa Copa del Rey, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? Y luego también te quiero llevar al año siguiente, en el que jugamos la Copa de Europa, hacemos una gran Copa de Europa, en Dortmund, nos toca el Dortmund en nuestro grupo, metes aquel golazo de falta en el Westphalen, que es un gol que yo tengo en la cabeza grabado, bueno, un golazo en una falta escorada, luego el Borussia Dortmund ganó en la Champions, pero esa eliminatoria con el Ajax, ¿no? Con la lentilla de Aguilera, la mala suerte, el penalti de Schneider, ¿qué le faltó a ese Atleti para ganar esa Copa de Europa, ¿no? Esos dos momentos, ¿qué recuerdos tienes? Justo, respecto a la primera pregunta, yo creo que el gol fue producto de una jugada ensayada, porque nosotros los viernes hemos trabajado mucho en este aspecto, una acción combinada, con los centros desde la banda, es cierto que yo, que no era lo mío de meterse allí, de llegar allí, y lo mío era más de organizar, de poner balones que otra gente remata con la cabeza, pero bueno, dio allí esa intuición, ¿sabes? yo como centrocampista o como media punta he marcado más de 120 goles oficiales, entonces es un número importante, ¿me entiendes? En todas las categorías, entonces yo tenía esta llegada, pero lo que pasa a mí, a mí nunca me ha gustado en mi vida golpear el balón con la cabeza, ¿sabes? Yo utilizaba la cabeza para pensar y que los demás funcionan y que los demás disfrutan de mis balones, ¿sabes? Pero bueno, aproveché el buen centro de Delphi, la gran jugada y allí me ha tocado solo de cerrar los ojos y girar la cabeza, nada más. Y luego, la segunda pregunta, bueno, yo creo que nosotros fuimos el primer equipo español que ganó en Alemania, creo, que era muy difícil ganar un equipo alemán porque en la ida perdemos 0-1 en casa con un gol de Stefan Reuter y luego allí hemos hecho un partidazo, ¿sabes? Yo tenía marcaje individual allí, ahora, a ver si no falla el nombre, era un escocés, Lampard, Lampard, no recuerdo, no recuerdo, yo me acuerdo tu gol de Falta. En Wikipedia te metes de su nombre y él dice, le preguntan ¿Quién es el mejor jugador que has tenido enfrente tuyo? ¿Sabes? Y dice Melingo Pantich, es un escocés, era capitán de Escocia, llevaba un número 4, ¿sabes? Y la verdad, bueno, lo de gol tuve un poquito de suerte, es cierto, ¿sabes? Pero yo buscaba este segundo palo, segundo palo, pero bueno, no buscaba dar el palo y que luego el balón da al portero y que entra dentro, pero bueno, la verdad, la intención era de mi parte clarísima, luego dice todo el mundo que bueno, yo buscaba un centro, pero no, 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 yo nunca, yo nunca gastaba los balones por gastar, siempre, siempre, siempre mis balones tenían, llevaban algún chip, alguna idea, nunca, nunca era centrar por centrar, tirar una falta por tirar, siempre con alguna idea. Mira, Milinko, nos dice aquí un oyente, Manuel Arias, puede ser Archival, ¿cómo? Archival, el escocés. No, 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 esperaré, no, no, dale, va, Milinko, te quería preguntar, ¿por qué, por qué saliste de forma repentina del Atlético de Madrid de la cantera? Porque estabas llevando la cantera del Atlético de Madrid, ¿no? En la academia, ¿no? Estuviste ahí un tiempo, ¿no? Sí, la verdad que fue mi primera experiencia y muy bien, muy contento, terminamos en quinto puesto, un punto de playoff, la verdad que una experiencia preciosa, tuve chicos muy majos, creo que hemos mejorado todos en aquel año, luego terminé el contrato y el club tenía otras ideas, quería otro tipo de entrenador y yo salí de Atlético de Madrid. ¿Pero cuánto tiempo estuviste como entrenador? ¿Cuánto tiempo estuviste? Un año, mira, yo, yo, yo lo he dicho siempre y bueno, voy a repetir otra vez, yo, yo cumplí casi con, 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 con todas las etapas en Atlético de Madrid, primero, como jugador, luego, era director de, de las escuelas allí, y luego, entrenador de, de Atlético de Madrid, y me falta la última, la última de, pero bueno, vamos a ver, eso es, pero, pero eso es complicante, es complicante, pero, Milinko, Milinko, te encantaría entrenar al Atlético de Madrid, al primer equipo, ¿no? A quién no, dime uno, un entrenador que, que, no me gustaría, ¿no? No, sí, porque estamos hablando de, de, de algo diferente. ¿Qué dice la gente? Nos apuntan aquí que es Paul Lambert, Paul Lambert. Paul Lambert, bro, sí, chico. Mira, nos pregunta Diego, nuestro compañero, ¿qué pensaste cuando viste, por primera vez, el ramo de, de flores que pone la señorita Margarita? Pues, en principio, no me enteré de, de qué era la película, ¿sabes? No me enteré, no me enteré, y luego, luego, sí, me, me lo han explicado bien, y, la verdad, estoy, estoy muy contento, y, orgulloso de tener este detalle, era, mucha gente dice, va, estos son, flores, son plásticos, y no, no son plásticos, Margarita viene todos los domingos de Talavera, y son flores, de verdad, natural, y, y siempre lo pone con muchísimo cariño. Y todavía sigue, ¿verdad Milinko? Es iniciativa, sigue, 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 pero sigue, yo te explico, Milinko, le dijo que iba a meter cuatro goles, contra el Atleti Bilbao, y, y desde ese día, llevaba cuatro flores, le llevaba cuatro claveles, y a partir de esos cuatro goles que metió, cuatro goles, Margarita comenzó a traer flores, eran pequeñas, grandes, y al final, comenzó a traer el ramo de flores. Pero fue a partir de ese partido. Sí, es una familia espectacular, estuve, estuve con ellos en noviembre, en la Peña, allí en Talavera, y han hecho un homenaje a Margarita, y bueno, la verdad es una señora que sufre mucho por Atlético de Madrid, y su marido es como Miguel Ángel Gil, cuando Atlético de Madrid juega, y se pone en coche, y hace vueltas, hace vueltas, hace vueltas por el Madrid. Oye, Milinko, desde que tú, desde que tú te marchaste al Atleti, no ha habido grandes tiradores de faltas, es verdad que si, Mao, el otro día comentábamos, en nuestros espacios de Twitter, que si, Mao sí que también tiraba faltas, pero yo creo que, junto con Luis Aragonés, eres uno de los mejores lanzadores de faltas de nuestra historia. El ser un gran lanzador de faltas y de balones parados, ¿es algo innato? Tú eras tan bueno porque lo entrenabas muchísimo, ¿es entrenable o es talento puro? ¿Es innato? Es talento, es talento, es talento, y luego, luego, entrenando, por supuesto, mejoras muchísimo, está claro, ¿sabes? Ahora yo, ahora con 56 años, creo que si me pongo a tirar faltas, es igual que con 20, 30 años, es automático todo, ¿sabes? Mi cabeza está programada, tengo mis cositas, cuando, cuando tiro la falta y todo esto, pero bueno, he entrenado mucho cuando era, bueno, joven, con 17, 18 años, yo jugaba allí, en Serbia, en un equipo, segunda B, y mi entrenador era un zurdo, espectacular, como tiro las faltas, jugué en la primera división, allí en Yugoslavia, y era un espectáculo, me da mucha pena que esto, entonces no ha habido cámaras para grabar, y nos quedamos siempre, él y yo con el tercer portero, para tirar las faltas, los penaltis, si no te exagero, que tiraba 50 de 50 penaltis, y los dos, yo diestro, es zurdo, no puedes imaginar cómo era, y aprendí mucho de él, mucho, mucho, era Petr Slavich. es un gran recurso, porque la temporada del doblete, muchos partidos los habríamos, con el balón parado, con una falta tuya, con un córner, porque hay mucha igualdad, y este año nos está pasando partidos cerrados, si tuviéramos un jugador como tú, falta, que era medio gol, y tres puntos, ¿no? No, está claro, está claro que, que el balón parado, quizás, últimamente ha perdido, un poquito de importancia, por culpa de los centradores, creo yo, por culpa del nuevo fútbol, el nuevo fashion fútbol, no sé cómo quieres que le llamamos, pero, es una equivocación, porque lo que dices tú antes, el balón parado, es una herramienta, muy importante, porque, abres el partido, pero no es fácil, porque, porque mucha gente piensa, pero bueno, buena pierna, no sé qué saca córner, es una falta, pero, pero otra vez, a través de esta pierna, estaba mi cabeza, y mi cabeza mandaba, y yo quería, yo tenía que ver, dónde podría hacer más daño, al equipo contrario, porque muchas veces, no muchas veces, porque los equipos te ven, estudian tus faltas, tus córneres estudian, y tú tienes que cambiar algo en marcha, y tú entrenas, y bien, perfecto, el entrenamiento, muchas veces, sin contrario, y sale todo bien, pero luego, cuando, cuando, en una situación real, tú ves que, que esta gente, ha tapado, en nuestro caso, que ha hecho lo simeone, que era un fenómeno, atacando el balón, ha tapado, el primer palo a Solosabal, que iba a prolongación, el Kiko, que estaba delante del portero, o Lugo Penel, que iba atrás de Solosabal, entonces, yo tenía allí, tenía que buscar una solución, y esto, no era fácil, porque, el entrador, te enseña una cosa, y quiere que, bueno, levanta la mano, uno, dos, tres, pero luego, tú ves, tú ves que es imposible, ni uno, ni dos, ni tres, tienes que, que, que buscar en plan B, o plan C, para donde, donde hacer el daño, al contrario, buscas el hueco, 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 el hueco, el espacito este, que no se defiende fácil. A la escuadra. Mira, nos pregunta, nos pregunta Guillermo Sánchez, ¿cuál es el gol más bonito, que has marcado, y el más importante? El gol, el gol más bonito, aquí en España, quizás contra Valencia, a Zubizarreta, este me ha gustado muchísimo, y en Grecia, y en Grecia, marqué un gol a Olimpiakos, en mi primer año, el Paniones, y ahora he elegido el mejor gol de año, regatando a todo el mundo, desde, desde casi de nuestra, de nuestra área, estos dos goles, destacaría. El Paniones Olimpiakos, lo apuntaremos, para verlo. Lo puedes ver, lo puedes ver, ahí en YouTube, sí. El Paniones Olimpiakos. No, 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 en su campo, en Kadeskaki, entonces. ¿Saliste, saliste de la cantera del Partizán, o de la Estrella Roja, del Partizán? No, 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 yo no estuve en cantera del Partizán, a mí el Partizán me fichó, con 19 años, yo estaba jugando en mi equipo, en secunda B, en Jedinstromal y Zvornik. Yo con 18 años, era capitán en secunda B, capitán de equipo. Madre mía, tipo Maradona. Te voy a mandar, te voy a mandar. El Maradona, el Maradona, yo siempre te llamé el Maradona, Servio. La gente me decía, jo, pero ¿cómo comparas a Panti con Maradona? Y digo, porque Panti se tiene una mapa en el balón, para mí Panti se lanzaba las faltas, mucho mejor que, digo, Armando Maradona. Yo, hombre, yo te voy a mandar la foto, para que veas, yo tenía pelo como Maradona, con 18 años. No, pero si hay una cosa, por esto, por esto seguramente has acertado, por lo de pelo. Lo que sí, a mí me gustaba mucho, cómo llevabas el balón al pie, o sea, el balón le llevabas siempre muy pegado al pie. Ha sido. Yo, yo creo que, el míster, que descansa en paz, él decía siempre, yo no era, yo no era, o sea, en volt, pero yo, el míster decía, que yo era el jugador, más rápido con balón, que he visto en su vida. Sí, sí, yo junto con, yo Milinko y Bert Schuster, son los dos centrocampistas que he visto, es verdad que tengo 40 años, es decir, que son jugadores de mi época, pero yo son los dos jugadores, los dos centrocampistas con más talento que he visto en mi vida, en la Atleti de Madrid, Bert Schuster y Milinko, o sea, dos jugadores de otro nivel. Muchas gracias, muchas gracias, hombre. Milinko, ¿cómo estás viendo al Atleti este año? Es verdad que venimos un poco irregular, pero ahora está mejor después del parón del Mundial, ¿cómo estás viendo al equipo? No, estoy de acuerdo contigo, es un año raro, un año raro, donde nos faltó suerte en la Champions League, y esto ha condicionado muchísimo el estado de ánimo de todos, porque si el Carrasco marca el gol de penalti, allí se hablaría ahora de otra cosa, y seguramente el equipo estaría ahora peleando por los tres títulos. Pero bueno, son cosas del fútbol, la verdad que hemos traído un gran problema, un grupo muy fácil, pero bueno, muchas veces no sabes si es mejor tener un grupo fácil o un grupo difícil, pero nos faltó la suerte, nos faltó la suerte, y ahora el equipo después del Mundial, yo creo que ha vuelto, ha vuelto bien, tenemos jugadores que están ahora muy bien, Noel Molina, que ha vuelto muy muy bien, de Paul, bueno, Griezmann, Griezmann ha demostrado en el Mundial que puede jugar, que es multiuso, que puede jugar en 500 posiciones en un partido, y la verdad el equipo depende mucho de él, y está mucho mejor, pero es una pena que el equipo no está ahora peleando por ningún título, pero bueno, quedarse entre los cuatro primeros puestos, yo creo que es importante para el club. Yo te quería preguntar si tú crees que Simeone, Diego se va a quedar el año próximo en el Atlético de Madrid, porque ayer salió una noticia, habían dicho que tienen algún acuerdo con Luis Enrique de tres años, no sé qué historia, a mí no me lo creo. No lo sé, no lo sé de verdad, no lo sé, ni sé qué creer, lo único que sé, y que lo he oído, y lo que he dicho él otro día, que tiene un año y medio más de contrato, esto está claro, y tiene un contrato importante, y no creo, yo otro día también he leído la entrevista de Germán Burgos, que ha dicho también que piensa que Cholo se va a quedar, entonces más que Germán, yo creo que nadie lo sabe. Lo dijo aquí en este programa, lo dijo aquí. Sí, ya lo sabe. Sí, lo dijo aquí. Mira, nos pregunta Ángel Cuesta, un compañero nuestro, ¿Quién es el mejor actualmente? ¿Quién es el mejor lanzador de faltas? Es muy complicado, créeme, pero muy complicado ahora encontrar Leo Messi, lo más fácil, lo más rápido, porque luego me falta gente, me falta, porque en mi época ha habido, casi cada equipo tenía un gran lanzador de las faltas, pero ahora me quedo con Leo Messi, me quedo con Leo Messi, porque, bueno, antes hace algún año, Cristiano Ronaldo también tenía bien la falta, pero era un golpeo diferente a lo de Messi, de lo nuestro, pero ahora, qué sé, muy pocos, quizás, quizás, quizás el mejor ahora, pero bueno, está cuando en un equipo pequeño, el James, ¿cómo se llama este chico de Southampton? Que juega, que juega muy bien. Sí, juega muy bien, pega muy bien, el chaval, el chaval que juega del Southampton en el... Es el Tectón, James, James, sí, le vi el otro día, James, ¿cómo era? James Robb. Que nos investiguen, que nos investiguen la gente bendita afición que está ahí en el back office, ahora nos dicen ellos. Eso es, quizás este, quizás este ahora mismo, tiene un golpeo muy interesante. Y, y mi lingo, por el tema arbitral, que está ahora mismo candente, después del, después del partido de Copa, muchas veces, comunicado del CEO, el otro día la expulsión de Correa, en medio de todo el Barça Gate, y todo lo que está hablando del pago del Barcelona al vicepresidente del CTA, tú en tu época notabas cosas raras, notabas esa presión también a los árbitros, ¿qué opinión tienes? Pues, es un asunto muy feo, muy feo, hace mucho daño al fútbol español, porque esto ha salido, ha salido fuera de las fronteras, no solo aquí, y, hace mucho daño, daño, daño imagen de todo el fútbol español, no creo que, que es un fútbol, que, que fútbol español es, es así, yo, hombre, en todos los países siempre, siempre, siempre los grandes equipos han tenido pequeños favores, en mi país, en Grecia, aquí también, es lógico, pero bueno, quizás ahora con el Bar, un poquito, un poquito menos que antes, y luego, lo de, lo de último partido, en Bernabéu, yo creo que el árbitro, desde minuto uno, puso un listón, muy grande, se equivocó, no, no controló, controló las tarjetas, porque primera tarjeta militar, no era tarjeta, luego saca a Koke, que no era tarjeta, y luego de, de Corea, un, un árbitro inteligente, le sacó una tarjeta amarilla, y vamos a jugar, sabes, pero bueno, ella allí ha caído a la trampa de, de, de Rüdiger, ¿cómo se llama? Rüdiger, de Rüdiger, 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 ha caído a la trampa allí, que no es, no es tarjeta ni, pero bueno, el equipo, el equipo luego, como si se, se puso rebelde, ha salido por el partido, y si no es por este pequeño fallo, en el marcaje, lo ganabas en Bernabéu. Mira, nos apunta, nos apunta aquí, un, un oyente, Camilo, Camilo VI, vaya, no me les ha puesto, Warprose, es el, el lanzador de faltas, Warprose, Warprose, James, James, Warprose, James, James Warprose, que bueno. Venga, las tres últimas preguntas, Demo, tú empiezas. A ver, nos dice Luismi Alcaracén, ¿no te da vergüenza ver cómo las figuras de hoy en día sacan los córner? Pero bueno, ha cambiado, ha cambiado, tú ahora, últimamente, tú ves un córner, mira, no sé si habéis visto el primer córner hoy de Athletic Bilbao, entre Muniaini y, no sé quién era el número 7, me parece, de Athletic Bilbao, pero, sí, 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 un gilicóner, ¿sabes? Que hacen una tontería allí y pierden el balón, ¿sabes? Y hemos visto, hemos visto muchas veces que hacen esta, esta acción combinada, la misma que, pero bueno, al contrario, también sabes qué le vas a hacer, y al final, cuando se hace de noche, no hay plan B, tocan, 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 y al final, el portero, tu portero, se encuentra con el balón, ¿sabes? Entonces, yo creo que esto ha cambiado muchísimo, yo, yo soy partidario de, 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 de un córner directo, con muchas variantes, con unas jugadas ensayadas, con mucho movimiento previo, por parte de, de los jugadores en la área, y se puede hacer muchas cosas, pero bueno, últimamente vemos, estas, bueno, decir, acciones combinadas, no sé cómo, cómo lo llaman, pero al final, termina muy mal, creo yo, siempre. Sí, hay muchos, hay muchos, hay muchos futbolistas, que no llegan ni al primer palo, no llegan ni al primer palo. Este es el problema, el problema, el problema es, que en nuestra época, se sabía, este es encargado de las faltas, de los córner, pero ahora tú ves, tú ves un, un partido nuestro, un partido de Real Madrid, un partido de Barcelona, tú ves, que el que está más cerca del balón, saca el córner, ¿sabes? y este, y este, este jugador, quizás en el entrenamiento, no ha sacado ni una vez el córner, y no sabe la jugada, cómo es, quizás, ¿me entiendes? Y en mi época, yo sabía perfectamente, hemos tenido tres, cuatro jugadas, y luego, y luego, la siguiente, yo tenía que buscar la solución, pero teníamos algo preparado, pero ahora tú ves, no lo sé, ves que, en Barcelona, por ejemplo, el córner, yo entiendo, yo entiendo muchas veces, bueno, tienes, tienes gente, bajita allí, y dice que intentamos, de, jugando, de, sacar la defensa contraria, y a ver, si hacemos, si hacemos, le hacemos daño así, pero si tú tienes gente alta, y todo esto, tienes que poner el balón dentro. ¿Qué opinas, qué opinas de, de Vlaovic? A mí me gusta mucho, pero muchísimo, yo se lo he dicho, que para mí, es el top, top five, para mí, no sé, no sé, quizás, bueno, no quizás, él está en un club, en un club grande, pero un club grande, con mucha necesidad, de un club, de una crisis, profunda, tremenda, y no le van a esperar tanto, y tú, y tú sabes, cuando, cuando, cuando el club, cuando los jugadores están tensos, y todo esto, los balones, no llegan hasta él, no llegan hasta él, y él es un jugador, es un jugador que necesita balones, él necesita, alimentos, porque otro día, otro día, hemos visto, no sé si habéis visto, Leipzig, Leipzig, Manchester City, que ves a pobre, Haaland, Haaland, diciendo, pero macho, yo juego con vosotros también, ¿sabes? Sí. Que no le llegaban los balones, y, ¿qué vas a hacer? Si no te llegan balones, y estos delanteros, yo me acuerdo, yo era centrocampista, y ellos dependían mucho de mí, todos los delanteros, si yo no funcionaba, ellos tampoco. Lugo, Pena y Kiko, recibían siempre los balones que tú cogías. Siempre, siempre, y en Grecia, en Grecia igual, y cuando me fui, igual, era mi trabajo, era mi trabajo, que buscar, levantar la cabeza, y buscar al delantero, hacer daño, hacer daño al contrario, porque tú, yo sabía perfectamente, cómo quería Kiko Balón, cómo quería Lugo, cómo quería los griegos, que tenía allí, como en Partizani, y esto es el trabajo del centrocampista. Nada, pues darle una llamadita, que se venga el año que viene con nosotros. No, lo que le quería decir yo a Milinko, es el otro día en este programa, contamos en primicia, que este verano va a haber un derbi en los despachos, es decir, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, se van a pelear, por fichar a Blaovic. ¿Tú piensas, Milinko, que Blaovic, se adaptaría bien en este equipo? ¿Crees que funcionaría bien, en un equipo de Simeone? Ojalá que lo fiche Atlético de Madrid, yo creo que sí, es un jugador que, es un jugador joven, busca balones en profundidad, lo que quiere Cholo, porque Cholo, después de Diego Costa, busca siempre el mismo perfil de delanteros, mucha profundidad, salir en contraataque, y este chico lo tiene todo, ojalá, porque año pasado, se hablaba mucho de Blaovic, y Fiorentina ha subido, Fiorentina, creo que ha subido el precio, y no era posible ficharlo, pero a mí me gustaría mucho, no porque es mi paisano, simplemente porque es un jugador top para mí. Bueno, pues entonces, si eso es un paisano, llama a Guardiol, a Guardiol, o sí, nos interesa. Bueno, este es croata, este es croata, Franco. Es ex paisano mío. Es verdad, es verdad. Franco, la última pregunta es para ti, venga. A ver, de aquel equipo tan famoso que era, era Molina, Geli, Santi, Solozaba, Eltoni, Roberto, Simeone, Pantic, Caminero, Kiko Pénez, Viagini, Juan Carlos, Vizcaíno, Tomás, Fortuny, Pirri, López y Correa. ¿Con quién te quedas de estos? Te digo, con tres, con tres, que hiciste buenas, buenas chichas. Pues hombre, con todo el mundo, con todo el mundo, con todo, me ha llevado, con todo el mundo de lujo, y si quieres me quedo con uno, con uno me quedo, porque era mi compañero de la habitación, Juan Vizcaíno, pero en general me ha llevado muy bien, muy bien con todo el mundo, y gracias a Dios, ¿sabes? Yo no era persona conflictiva, y la verdad, yo era un caramelo en el vestuario, muy fácil para llevarme, no ha generado nunca ningún problema, entonces me quedo con Vizcaíno. Mira lo que guardo, de aquella época, del doblete, es la misma, con las firmas y todo, qué bueno, qué bueno, impresionante, Milenko, doble pregunta para acabar, por un lado, ¿qué recuerdas del doblete? ¿Cuál es tu mejor momento con el Atleti? Ese momento que siempre se te viene a la cabeza, y dices, joder, qué feliz fui en ese club, y luego ya una curiosidad, ¿dónde está tu busto? Mi busto está en el museo. ¿El museo? ¿El museo está en el museo todavía de Atleti, no? Hay cuatro bustos, hay cuatro bustos, uno lo tengo yo aquí en casa, uno está en el museo, otro lo tiene el míster en su casa, y el cuarto está en casa de Jesús Gil. Ah, qué bueno. En casa de Miguel Ángel, ahora en casa de Miguel Ángel. Sí, en la familia Gil, en casa de la familia Gil, sí. Y luego, el mejor momento, yo estaba muy feliz, los tres años en Atlético de Madrid, la verdad, es una pena por no, por no haber venido antes, un poquito más joven, pero bueno, la verdad los tres años serán muy buenos, lo único malo es quitarse estos tres, lo que he dicho, los 34 palos que tuve, en tres años, quitarse esto, con esto, si mitad hubiese entrado, estaríamos hablando de otra cosa, pero en general, la verdad que muy contento, muy contento, los tres años, no te puedo decir nada, nada malo, de verdad, que la verdad, y el trato, por parte de la afición, siempre, siempre, ha sido, y es espectacular, y espero que esto, mientras estamos vivos, y nada más. Vamos a dar ánimos a la afición, para el próximo partido, porque la afición, tiene que estar unida, no de su unida. está claro, está claro, porque, nosotros, nosotros, queremos, necesitamos meterse, sí o sí, en la Champions League, y, y nuestro campo, el Metropolitano, debe ser un fortín, y desde allí, desde allí, no pueden salir, salir los puntos fácil, y, bueno, sábado es un partido difícil, pero bueno, un partido caliente, contra un, contra un equipo, que, que está en, una situación complicada, y por esto, necesitamos, necesitamos, pero yo estoy segurísimo, que nuestra afición, sábado, va a estar a tope. Yo siempre he llamado esto, el corne de panty, yo creo que. Pero Franco, ha habido, ha habido muchos, muchos grandes jugadores, en nuestro equipo, y mejores que yo, han sacado mejor que yo, y yo, bueno, yo tuve la suerte, de veces cuando, acertar alguno, ahí sí, pero no es corner mío, es corner de muchos jugadores, porque, la historia de Atlético Madrid, ha sido, y es llena, llena de grandes jugadores. Eso es verdad, eso es verdad, Milinko, pero pierna derecha, como la tuya, la de Luis, y pocas más, y pocas más. Milinko, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Esta es tu casa, ¿te lo has pasado bien? Sí, hombre, de lujo, de lujo, de lujo. Se te ha pasado pronto, ¿no, Milinko? Pero, pero ¿cuántos minutos llevamos? Joder, ¿ves cómo te he dicho yo que nos daba para hablar? Hemos perdido, hemos perdido la segunda parte, más de la Sassuna Atlética. Pero lo hemos pasado muy bien. Otro día tenemos por aquí, ¿vale, Milinko? Hecho, vale. Vale, Milinko, muchas gracias, y ya estamos en contacto, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Milinko. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Ahora dispones de un 50% de descuento en montura o cristales. Sean progresivos, lejos, cerca o de sol graduados. Tú eliges. Somos tu óptica de confianza en el barrio. Estamos en Calle Alegría, número 4, junto a Metro Sur Loranca, Fuenlabrada. Pídenos cita en info.opticaloranca.com o teléfono WhatsApp 656-583-305. Te esperamos. Generación X, tu partner de confianza. ¿Qué hace más Generación X? Todo tipo de materiales personalizados. Como por ejemplo, llaveros personalizados, con la imagen que desees. Por supuesto, también de bendita afición. Material de oficina, con grabación láser, con la máxima calidad. Ropa personalizada, como la nuestra de bendita afición, nuestros polos, con el diseño que más te guste, tus iniciales, el logo. O tazas personalizadas, con el logotipo de tu empresa, con el escudo de la Leti. Llama al 627-090-586 y encarga tu pedido a Generación X. Germán te atenderá con toda la confianza. Ahí estamos. Generación X y óptica Loranca, tus partners de confianza. Así que ahí te hemos dejado las coordenadas para que te dirijas a ellos para consumir. Sus productos. Bueno, venga, reaccionamos a la entrevista de Milinko. ¿Qué te ha parecido, Demon? ¿Qué te ha parecido, Juan? ¿Qué te ha parecido, Juan? ¿Qué te ha parecido, ¿Qué te harían? Demón muteado, Demón está muteado Perdonad, como siempre Demón, te preguntaba ¿Qué te ha parecido entrevista a Milinko? Pues espectacular, lo que nos ha visto aquí como se suele decir entre bambalinas muy simpático, muy bromista o sea, ha estado de cachón de un poquito con nosotros y la verdad es que me ha recordado mucho a Germán Burgos a Abel Abel yo pensaba que era más serio, pero la verdad es que muy bien, muy bien Franco Bueno, para mí, genial o sea, para mí Milinko lo llevo dentro de mi corazón siempre porque lo he tenido muy próximo a mí y tanto a la familia de Rado también y muy próximo a Milinko Pantic nos ha dejado cuatro recortes muy majos, lo de Vlaovic que ha quedado niquelado, eso que ha dicho que le encantaría que estuviese aquí y el otro párrafo la gente del fútbol de ahora como es el fútbol de ahora Sí, sí yo me quedo con el titular sin duda para mí el titular de esta entrevista y quiero agradecer a Ángel Cuesta que nos ha dado la idea de preguntar por Vlaovic grande Ángel creo que nos deja un titular importante en esta entrevista que Vlaovic sería un gran delantero para el Atlético de Madrid que ojalá lo fichemos y ya os contamos otro día la información va a haber un derbi en los despachos y ya veremos ya veremos seguimos avanzando a ver Jude Lee hemos ganado 4-1 en el Metropolitano en el equipo de Torres con buen ambiente ¿verdad Franco? Buen partido buen partido y muy buen ambiente había gente en el estadio y bueno pues 4-1 4 goles en la primera parte salió como una tromba gol de penalti del niño del chaval este del niño que le llama Adrián Niño gol de penalti y luego me quedo me quedo con con el Adela Adela Rayani Adela Rayani de 2004 un chico 2004 fabuloso tal pero luego también tenemos a Costi de 2003 último año Iván Costi Ilias Costi muy bonito el central muy bueno central zurdo que va muy bien por alto y luego también el mediocampo ahí tenemos a otro coque un chaval de 2005 sus 17 gracias a España David Muñoz Torres majísimo Franco hay futuro en el equipo de Torres no olvides tampoco al lateral derecho a Javier Bonal Javier Bonal otro chico de 2005 primer año juvenil ahora el que más me gusta de todo que yo le doy el top es Álvaro Santamaría un partidazo un chico con una clase excepcional un chico de 2004 mediocentro muy bueno que va a gol encara bien tiene cuerpo tiene físico y yo creo que este chaval va a dar que hablar apuntarse este nombre Álvaro Santamaría oye todo el mundo darle like estoy leyendo aquí Juan Manuel dice gracias bendita afición por traer a tanto crack por trabajar tanto vamos a dar un like que os lo merecéis venga muchas gracias venga pues darle un like porque nos ayudáis mucho esto lo hacemos por vosotros y pues muchísimas gracias Franco o sea que hay cantera en el equipo de Torres y tú ves que Barrios puede que no sea el único que podrán ir subiendo más chavales ¿no? sí yo ya os apunto apuntaros a Álvaro Santamaría Álvaro Santamaría será uno de los próximos que entrará en la lista igual que igual que os ha dado de Óscar González tampoco os voy a olvidar a Óscar Óscar González el número 11 un chaval que ha hecho un partidazo hoy también muy bueno pero vamos el partido hoy se le apunto a David Muñoz Torres el número 8 y el número 2 Álvaro Santamaría que han hecho un partidazo los dos un partidazo los dos chicos Demón ¿te gusta el equipo de Torres? no lo he podido ver hoy he estado Chávez que he estado trabajando aquí en casa porque estoy estoy renovando el equipo para emitir y y no lo he podido ver pero pero por los compañeros y por lo que veo en prensa y tal eh tiene un equipo muy pintón tiene equipo de de haber trabajado la cantera de haber trabajado la cantera y eso eso es una buenísima noticia ya os contamos aquí que Miguel Ángel uno de sus objetivos es volver a recuperar activos de la cantera darle protagonismo se le ha transmitido al Cholo que ya está contando con Pablo Barrios y como dice Franco ojo que van a subir más chavales y yo lo que a mí me transmite Torres es que tiene madera de entrenador del Atlético de Madrid y no sé por qué me da que nos va a dar alegrías en algún momento el momento de Torres en algún momento va a llegar yo lo dije yo lo estoy diciendo y no es tontería el relevo de Simeone será Fernando Torres ya ha habido una muy buena entrada nos apunta nuestro compañero Diego que 11.503 personas es espectacular estamos con el frío que hacía a las 10 de la tarde démon hemos pasado a cuartos de final y nos enfrentaremos en San Siro creo que jugará en San Siro contra el Milan semifinal démon o sea Franco en semifinales el de la Yutli Atlético de Madrid y Milan no, no cuartos de final cuartos, cuartos Atlético de Madrid y Milan el Madrid también no anda por ahí el Barça pero va por el otro lado nosotros vamos por el lado del Dortmund está el Dortmund el Dortmund que ha ganado también y estamos en el cuadro del Dortmund entonces si ganamos al Milan nos enfrentaríamos que es el favorito el Dortmund para ganar esta Joe Lee nos enfrentaríamos a ellos por ese cuadro en semifinales de la única manera que encontraríamos al Real Madrid serían la final muy bien que yo creo que no va a llegar porque el AZ Almar tiene un gran equipo de juveniles también nos apunta que ha estado viéndolo el Cholo Coque y Saúl sí, sí ha habido gente muy bien pues enhorabuena al equipo de Torres que está en cuartos y a ver si tenemos suerte y eliminamos al Milan y luego al Madrid como el año pasado o hace dos no, hay que eliminar al Milan y luego si ganamos nos enfrentaríamos seguramente al Dortmund antes de llegar a la final ah, vale pues al Madrid le ganamos la final estaría bien avanzamos Demon ¿qué pruebas ha hecho hoy Simeone? ¿no? está ensayando ahí con un 5-3-2 con Memphis Depay podría llegar a la titularidad bueno hoy se ha confirmado una noticia esta noticia ya os la conté yo hace varios programas y franco los dos os comentamos que si bien la relación de Morata y Simeone es cordial no están enfadados ni nada sí que es verdad que Morata no le está dando a Simeone lo que espera de él y os lo dije yo que Memphis Depay le pasaría por la derecha esto os lo dije yo hace dos semanas pues el entrenamiento de hoy Simeone ya ha probado con una delantera formada por Griezmann y Depay y Morata sigue a la sombra y lo que os dijimos Franco y yo también que este verano puede salir Morata ¿vale? perdona me acaba de enviar Hermininko Pantis el vídeo del gol que se recorre el campo entero ya te lo he enviado me ha enviado tres o cuatro vídeos para que los pongas si quieres el problema son los derechos tenemos que tener cuidado porque si los ponemos no pueden saltar derechos correcto los subiremos a nuestra cuenta de Twitter sube sube Edemo que es el titular que no me ha dado tiempo Simeone insiste con Memphis y la defensa de 5 Simeone insiste con Memphis y la defensa de 5 ya también lo comentamos que la baja de Rinil lo que ojo se está hablando entre 7 y 8 meses que al final es un tema bastante fastidiado y con la pretemporada por medio pues veremos Morata le marido Gerti trabajan como alternativas Simeone sigue con sus pruebas todavía estamos a miércoles el partido es el sábado y bueno veremos baja un poquito Demón y ahora os preguntaré como qué opináis pero como veis las informaciones que os damos en Medita Afición se siguen cumpliendo larga tabla Simeone continuó preparando la visita de Sevilla con Memphis como acompañante de Griezmann en la punta de ataque y una defensa de 5 Savic Jiménez y Hermoso como centrales y ojo Llorente y Carrasco serían los carrileros de momento Simeone prefiere esto a poner de carrilero a Doherty no obstante el Cholo también trabajaría con algunas alternativas dando entrada a Morata en la delantera es otra de las probaturas que ha hecho Alemán en la línea de medios o a Doherty en el lateral derecho provocando el paso de Llorente al medio para formar junto a Coque y al francés el centro del campo habitual en este caso Saúl Barrios y Memphis serían los que cederían su puesto en el once o sea que está ahí Simeone bajo un poquito de Demont haciendo sus pruebas ahí tenemos ahí lo están los números de Memphis con Dovia también que junto a De Paul Renil de Reguilón sería uno de los ausentes ¿vale? apura sus posibilidades para llegar al partido veremos con Dovia ¿vale? De Paul igual de hecho el medio centro que no pudo entrar en la convocatoria para el derbi trabajó antes que sus compañeros por espacio una hora lo van a tener difícil con Dovia y De Paul aunque yo creo que alguno puede entrar tras una serie de ejercicios físicos tocarían el balón con total normalidad de este modo la reincorporación del medio centro al grupo está más próxima sin descartarse que sean los siguientes entrenamientos ¿vale? habla de Condovia y De Paul también se sometió al trabajo con el recuperador experimentando buenas sensaciones que podría ser que se incorporaran como unos más a las órdenes del Cholo con lo cual Condovia y De Paul avanzan despacito y ha hecho esas probaturas el Cholo Damon ¿qué te parece que Simeone vuelva a ese 5-3-2 y sobre todo ¿qué te parecería que metiera en la delantera de Pai? ¿cómo lo ves? lo del 5-3-2 no lo veo no lo veo porque cada vez que jugamos con el 5-3-2 pasamos muchos apuros nos salimos y creo que se equivocaría en ese aspecto lo de De Paul tiene que empezar a jugar o sea no puede seguir con los 10 minutitos 15 minutitos tiene que empezar a jugar creo que debe entrar en dinámica de juego y creo que es bueno que salga yo sabéis que yo quiero que esté por ejemplo Morata necesitamos un delantero centro que habrá espacios que corra a ambos lados para darle espacio a los media puntas o medio centro que entran de atrás Damon tú sinceramente tú antes de dar entrada a De Pai que son las probaturas que está haciendo Simeone ¿tú preferirías a Morata? ahora mismo sí porque De Pai todavía no está fino De Pai viene 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 mal físicamente de Barcelona viene muy mal físicamente se ha notado en estos partidos que ha jugado sí se le nota que tiene mucha calidad pero se le nota que a la carrera está lento está lento de reflejos yo todavía lo veo lo veo lento pero hay que darle minutos claro Franco ¿tú qué opinas del tema de Pai Morata y de las probaturas que está haciendo Simeone de volver al sistema de 5 de meter a Marcos de Llorente de carrilero no darle la oportunidad a Doherty ¿cómo lo ves tú Franco? yo lo que veo es que el Cholo ya tiene un equipo base y cuando al Cholo le sale bien las cosas un equipo base no va a cambiar eso está claro lo de Pai pero Franco una cosa estoy de acuerdo el Simeone tiene un equipo base pero tenemos muchísimas bajas ahora hablaremos también que Correa tiene un partido no está Nahuel no está Rinildo o sea que son bajas obligadas sí pero vamos las bajas obligadas son sustitutos por puesto por puesto o sea Correa pues Depai puede hacer la BCD Correa o sea vamos a ver hay puesto por puesto claro ahí estoy con Franco Depai Depai es donde mejor se desenvuelve es en la media punta claro ahí dentro de atrás de segunda línea es muy efectivo y ahí más o menos Depai se desenvuelve muy bien en ese en ese triangulillo a paredes entre Griezmann y tal y ahí ahí puede haber Bocu bueno digo Bocu mucha chance mucha chance pero yo a ver yo 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 me lo temía ya el otro día con la lesión de Riemillo y ahora es el lateral puro que más le permite jugar con ese 4-3-3 4-2 bueno las diferentes variantes en definitiva jugar con defensa de 4 en el momento que Riemillo lesionado Reglón también anda aunque Reglón no le da ninguna confianza y a Hermoso no lo ve de lateral puro entonces yo me temía que iba a volver a la defensa de 5 vamos a ver porque yo creo que el Cholo está ajustando y yo creo que ya no es un tema tanto de sistema como antes del Mundial sino que los jugadores están comprometidos con él y yo creo que a pesar de que el 5-3-2 no nos va demasiado bien creo que es un tema de que los jugadores ya están involucrados con Simeone y van a funcionar mejor pero sigo sin ver a Llorente de Carrilero y sigo sin ver algunos temas el tema de Depay arriba a mí me gusta creo que ahora mismo está más creo que va a aportar más que Morata pero igual me equivoco pero bueno Simeone está probando y está haciendo la competencia interna es buena para el equipo ¿no? de Monfranco no, pero yo yo creo que no va a aportar lo mismo Depay que Morata es que son totalmente diferentes es que ahí discrepo contigo es que Morata te da unas cosas y Depay te da otras en eso estoy de acuerdo Depay te va a dar más gol te va a dar más más tiro a puerta más calidad Morata te hace te da lucha entrega se pelea son totalmente diferentes uno del otro y uno vamos a recordar que Depay no es delante del centro son compatibles los dos perfectamente yo jugaría yo si fuera Simeone jugaría con los dos como Morata con Depay sí pero no lo va a hacer porque las probaturas no están viendo no, porque Simeone Simeone es así no es que por las probaturas es que Simeone no es de jugar con dos delanteros no, pero lo de Depay lo de Depay lo ha tenido le está le está llevando de la mano como a Barrios como voy a recordar Barrios medio tiempito y luego al banquillo o sea lo de Barrios lo está haciendo muy bien a la perfección dándole sus minutos poco a poco yo creo que alguna vez se ha equivocado pero bueno si vamos en la línea donde va ahora mismo como está ahora mismo la línea yo creo que el Atlético de Madrid ahora mismo como equipo las bajas son considerables pero tenemos tenemos banquillo al tener banquillo me refiero me refiero al respaldo tenemos a Carrasco tenemos es que teníamos dos equipos o sea línea por línea prácticamente lo de Dorothy o Doherty bueno yo lo llamo Dorothy porque ya es simpatiquismo Dorothy es amigo mío ya y tal el delante va a tener por cierto he pedido la camiseta ya la tendré en tu poco o sea que yo creo yo creo que que ese chaval va a tener sus minutos y ya veréis cuando tenga sus minutos os vais a quedar sorprendidos yo he visto yo he visto vídeos de Doherty y a mí como lateral me gusta te vas a quedar sorprendido realmente el chaval viene a comerse el mundo yo ahí distinto de vosotros yo os digo una cosa si el Cholo con la baja de Nahuel el sábado contra el Sevilla prefiere poner a Llorente de carrilero que a Doherty lo tiene negro Doherty para jugar varios partidos juguetes con Madrid lo digo de verdad porque no tienes al principal lateral y a Llorente lo prefiere poner ahí entonces es que no confía en Doherty yo lo veo claro pero bueno vamos a ver vamos a ver por qué no por qué no eh primeros 20 minutos primera o media hora o primer tiempo vamos a ver cómo va el partido si el partido va de cara yo creo que puede avanzar la línea y sacar a Doherty a Doherty en la banda yo jugaba yo seguía jugando con el 4-4-2 si es que si el 4-4-2 se va a reaccionar pero es que tienes pero Demol el problema es que no hay un lateral izquierdo puro que no lo hay ya pero bueno puedes jugar por ahí con Hermoso puedes jugar por ahí con Jiménez porque Jiménez también ha hecho de lateral es que el apoyo de Griezmann y sabes que son futbolistas que no se van bueno Hermoso sí porque es bueno atacando Hermoso lo hemos visto de carrilero y es bueno atacando porque nos ha sacado muchas veces del hoyo con algún golito o algún centro o tal mira lo que dice mira lo que dice Ángel Cuesta dice pienso que meter a Doherty entre carrilero es un error me gustaría ver a Doherty si estuviese listo yo no todos estamos en esa línea sí y yo ya te digo que jugaba con el 4-4-2 4-4-2 o 4 el 4-3-2-1 que tanto reclamo yo del día de Elche por ejemplo ese es el yo creo que es el sistema que mejor nos ha ido después del Mundial con los dos medio centro ofensivos bajando al medio del campo que cuando estamos defendiendo se transforman 4-5-1 sí lo que está claro que Siménez tiene una plantilla hipercompetitiva no está Nahuel no está Reguilón no está Reynildo no está Correa no está tal y de igual va a presentar un once con total competencia un once de total garantía ¿verdad Franco? para jugar una única competición Siménez tiene un plantillón un plantillón y él él lo va a saber utilizar sus armas y ya veréis ya veis como esto es nuestro entrenador es uno de los mejores entrenadores del mundo o sea que atención eh ahora 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 digo yo me acabáis de decir que tenemos un plantillón de la hostia pero es que antes del mundial teníamos el mismo plantillón con un retoque con un retoque ya pero es que antes no decíais que teníamos un plantillón que estaba descompensado por todos los lados venga sí que estaba descompensado por todos los lados vamos a ahora somos ventajistas no que no los ponía en su sitio no no demon yo lo que he dicho demon yo lo que he dicho es que la leti tiene un plantillón para jugar una competición eso es lo que he dicho yo ahora mismo y es verdad tío has dicho que tiene un plantillón no has dicho para una competición no para una competición no no las habrá escuchado pero lo he dicho y si no que lo digan los oyentes he dicho tiene un plantillón para jugar una competición y es que es verdad para jugar todos los domingos elegir entre Lemar Llorente Coque Barrios Depol Condovia joder macho que tiene un equipazo de cojones sí y tiene que salir a morder no a verla venir oye lo de Depol ¿es verdad que se fue a Villa del Mar? no tengo noticias no tengo noticias y si no tengo información no voy a criticar no sé oye vamos a entrar en un epicentro del programa muy interesante ir subiendo la audiencia porque vamos a dar dos informaciones importantes dos informaciones importantes una vamos a tratar el tema de la dama Traoré vemos si tienes por ahí la noticia que han publicado y la comentamos y te decimos la información que tiene la bendita afición y dos os vamos a dar nuestra versión de la información que se dio ayer en el chiringuito sobre la oferta de Tico Madrid a Luis Enrique os vamos a decir nuestra información al respecto empezamos con lo de Adama Traoré y ahora bueno espera antes antes de lo de Adama ya lo tengo puesto ya lo tienes puesto pues entonces Adama Traoré ir escribiendo que os leemos escribe sube un poquito que no lo veo quien lo escribe es un tema importante tema de Adama Traoré que acaba contrato con los Wolves vale tema de Adama Traoré que acaba contrato con los Wolves publica el diario AS que bueno que el Atlético Madrid está muy pendiente del futuro de Adama que acaba contrato con los Wolves vale y que bueno el internacional español no está por la labor de ampliar el contrato eso es verdad y que Adama está decidido al terminar su aventura en el club de la Premier y es uno de los jugadores que puede interesar al Atlético a ver información mía ahora me complementáis esto es cierto Adama no tiene intención de renovar el Wolves le gustaría dar el paso a un club más grande el Atlético Madrid está interesado en el jugador sí desde hace tiempo a mí me dicen que hay interés pero que no es de los prioritarios pero que lo que gusta mucho es que es un jugador entre comillas joven 27 años vale que llegaría libre llegaría libre dice aquí que el Nápoles también es otro club que pretende a Adama vale pero en la información se señala que la preelección del jugador sería la de volver a España bueno esto me lo creo porque el jugador es español el ético busca refuerzarse la delantera y la economía rojo y blanca no está para hacer grandes desembolsos por lo que Berta mira jugadores que acaben con Trat la hora llegaría gratis a mí me dicen que es verdad el interés pero que están mirando otras opciones Franco ¿qué opinas? yo lo de Adama Atahore no me cuadra todavía que venga su representante le haya ofrecido a varios club sí pero que el Atlético Madrid esté interesado en él pues yo creo que que me cuesta creerlo a mí me confirman que sí Franco a mí me confirman que hay interés pero pero que no es de los prioritarios es el mismo formato que de Pai vamos a ver entonces no es la misma historia viene gratis viene gratis ah bueno eso sí en el aspecto ese sí ahora viene gratis o sea si vamos a comprar un cuadro gratis pues entonces es el mismo formato ¿no? pero que este jugador este jugador es ideal para jugar 4-3-3 por la banda se vuelve a rapidez y es grande ¿qué grande? ¿qué está las cámaras? te da una hostia ¿eh? ¿puedo hablar? te da una hostia y te pone los dientes como la policía por distritos sí, sí, sí y Franco ¿eh? dale Franco perdona perdona a ver no ¿qué digo? qué cachondo ahora he caído es que me hubo bices tienes el tío Adama que para musculación está bien pero para jugar al fútbol pues no estoy de acuerdo a mí me parece un jugador muy interesante eso sí es un equipo es un jugador que está muy muy enfocado en 4-3-3 hace un equipo a jugar con extremos yo creo en un 4-4-2 uff no sé si funcionaría pero no es técnico es que no es nada técnico no, no es muy fallón sí, pero tiene mucha es muy fallón tío sí pero yo creo que es un jugador que le podría dar cosas a Simeone o a cualquier otro entrenador en un 4-3-3 le puede dar cosas le puede dar cosas porque porque sí porque es veloz es fuerte es verdad que bueno, acordaros el año pasado en un partido Barça Atlético de Madrid en Nou Camp nos reventó él no sé si lo recordáis en la sesión esa que tuvo en Barcelona ¿a ti te gusta Demon? ¿te gusta? es que es muy rápido pero luego cuando llega a a la línea de fondo es muy no me gusta no me gusta como centra es muy impreciso como dice Franco no tiene no tiene calidad en Barcelona ha durado 6 meses mira nos dice Carlos Sabián Adama Traer no es jugador para Atleti y Pablo Rodrigo dice con la baja larga de Don Rignillo se podría dar un milloncejo y que venga ya Soyunku a ver se podría dar de baja el jugador ¿verdad Franco? y fichar a alguien pero el club no lo va a hacer a mi me gusta lo de Ángel Atlético para intimidar a Vinicius o a Rüdiger puede valer pero mucha gente lo está preguntando si el Atlético de Madrid va a fichar dándole la baja a Rignillo Franco mis informaciones son que no las tuyas no, no el Atlético de Madrid no va a hacer movimiento ninguno no va a hacer movimiento porque ahora mismo el mercado está como está y no va a hacer movimiento ninguno se va a continuar con iniciativa y bueno además es que el tema de Rignillo preocupa hay una información de David Medina el otro día en Barca que es cierta que el Atlético de Madrid va a fichar un lateral izquierdo este verano y eso es verdad totalmente verdad lo que quiere David Medina sabéis que está muy bien informado por el club y bueno con Rignillo no se cuenta el tema de Rignillo va para largo y el Atlético de Madrid va a hacer esfuerzos por fichar un lateral izquierdo y bueno el nombre de Gallá está ahí es muy difícil pero gusta mucho en el club aprovecho y lo digo a mí también gusta mucho Gallá en el club muchísimo pero está muy difícil porque sabéis que es un jugador que tiene el ADN valencianista y su marcha está el patio muy revuelto como para dejar marchar a uno de los pocos jugadores con ADN valencianista pero Gallá es uno de los elegidos a mí me gusta porque tiene mucha calidad Gallá es muy bueno en su posición es de lo mejor que hay en España el centro del campo lo de Soler lo de Soler apuntar a lo de Soler porque Soler no está muy a gusto con Campos acaban de eliminar al Olimpí de Marsella un equipo de la segunda liga el Anesi acaba de eliminar al Olimpí de Marsella el fútbol y los Asuna ganó 1-0 al Atletic avanzamos Demón tienes por ahí la sanción a Correa se ha reducido de dos partidos a uno bueno no se acaba de hacer justicia porque a Correa se inventó la expulsión de este señor el manzanas traigo pero le evitará jugar contra el Sevilla que opináis de que reduzca la sanción lamentable la razón pues claro una roja directa son dos partidos de expulsión lo reducen a uno que nos quieren decir con esto pues que se ha equivocado el árbitro que se ha equivocado el árbitro pero es que si se ha equivocado tendrían que haberle quitado la sanción entera desestima parcialmente dice Correa será baja el sábado del Metropolitano el comité de competición desestima parcialmente las alegaciones formadas por Atleti y confirma la expulsión de la Argentina en el 1964 con efectos disciplinados previos de suspensión de un partido el comité examinó las pruebas videográficas y concluye que las imágenes no contradicen la apreciación arbitral no es cierto a juicio de este comité que como sostiene el club elegante no existe un golpe con el CODE es decir como hay contacto pues tal con lo cual bueno pues parcialmente reducen de 2 a 1 y bueno y Correa no jugará contra Sevilla parece que se encontró en la sala de operación Reinildo con se cruzaron Rüdiger corazón abierto en el CODE se cruzaron ¿no? es que lo de Rüdiger lo de Rüdiger es para echarle lo de Rüdiger es para echarle de comer aparte porque no es la primera vez que lo hace ese chaval ese chaval ha tenido problemas pero fíjate en el equipo en el partido que hace en Arnasar en Arnasar era aquel penalti que le pita el árbitro del VAR y se va a Chumení y mete el balón en el punto de penalti así de esa manera se encara con los otros y el primero que sale es Rüdiger con Chumení a empujar al al tío que lanzó el penalti ¿sabes lo que pasa? que en la imagen se ve que hace así ¿vale? con el codo pero claro no se puede medir la fuerza tú le haces así a un futbolista en esto en un partido y el árbitro te expulsa por agresión y claro tú lo has hecho así y eso no duele pero si lo exagera pues ya entre la televisión el árbitro de turno y tal pues ya están ya están sancionados entonces yo creo que es lamentable el comité de árbitros es lamentable el este el este donde donde reclamas el el comité de apelación el comité de apelación es lamentable o sea es lamentable la federación es lamentable y la liga de fútbol es lamentable es lo que tenemos en España ya lo venimos diciendo que si es de si fuera si fuera si fuera Vinicius la habían quitado los partidos si fuera del Barcelona la habían quitado los partidos pero de momento fíjate el arbitraje Gil Manzano y le premian con el partido de hoy ya eso lo dije yo premian a este señor premian a Manzana Astraigo que hace el arbitraje que el que el que el código de árbitros de la federación quiere en favor del del Real Madrid como siempre le premian le dicen como hiciste un gran partido y beneficia hasta el equipo que hay que beneficiar enhorabuena aquí tienes semifinal Atletic Osasuna pita normal y demuestra que eres un gran árbitro y que los atléticos son unos llorones unos llorones no tienen vergüenza no tienen vergüenza se ríen de nuestro club y bueno y el CEO por lo menos ya está hablando pero es que lo insisto esto ya está esto debería provocar ya dimisiones del CEO como dice el presidente de la liga porque que pongan hoy a Gil Manzano aquí es una nueva provocación hacia nuestro club no hay mucho más y pues eso que el comité de apelación dice que la prueba ideográfica no demuestra nada y le reducen de 2 a 1 y que nos den por saco y el sábado contra Sevilla pues tendrá que jugar otro jugador y ya está es lo que hay vale siguiente punto y este sí que es importante hemos dejado para el final la chicha ¿qué pasó ayer en el chiringuito Franco que dijo este periodista? bueno pues comentó que que ya tiene un acuerdo el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid tiene un acuerdo con Luis Enrique cuestión que a mí no me cuadra no me cuadra porque la gente del chiringuito ¿cómo se llama este chaval? ¿lo tiene por ahí? Peña ¿el periodista que lo dijo? Javi Peña Javi Peña Javi Peña el entorno que toca es el entorno no de Simeone es un entorno distinto al de Simeone al exterior de Simeone o sea Javi Peña no ha dicho nada de Simeone ha dicho de Luis Enrique el contacto hubo pero antes del Mundial si es lo mismo de ahora por mover un poquito de estabilizar puede ser pero ya habíamos hablado aquí que Simeone tanto Germán en el Monoburgos y ahora mismo Radomira o sea perdón Milinko Pantic nos ha comentado que Simeone tiene contrato y Simeone cumplirá su contrato el Atlético de Madrid no va a echar a Simeone y por mucho que se meta en la cabeza el chiringuito el chiringazo marca Az y Pepito Pérez de los palotes que si ha habido había interés antes de que viniese Simeone en el Atlético de Madrid por Miguel Ángel por Luis Enrique pero antes de que viniese Simeone estaba en las quinielas pero que ahora mismo como está el asunto es que es imposible tres años si ya le han ofrecido también tres años en el Chelsea ¿por qué no se va al Chelsea Luis Enrique? está esperando a que se vaya el Cholo Simeone una de dos o le paga los 24 kilos porque no va a perdonar un duro y no le llameis pesetero porque si no perdona 24 millones no le llameis pesetero porque tiene una llamada de contrato porque a una persona que está contratada cumple su contrato pues yo sí le llamo pesetero si se va al Atlético de Madrid hay que pagarle 24 millones y él no está por la labor de irse del Atlético de Madrid primero por dejar al equipo como está ahora si se clasifica para Champions si se equilibra para Champions atención el Atlético de Madrid contaría con el Cholo Simeone y el Cholo Simeone le presionaría a Miguel Ángel a que le romase dos años más atención a la jugada para presionar más el Cholo el Cholo yo por complementar a Franco yo hoy he preguntado pero tengo que preguntar poco porque es que estamos siguiendo Franco conoce muy bien al entorno de Simeone y os venimos informando de todos los pasos que se están dando desde el mes de octubre y Simeone ya le ha confirmado al club que va a continuar y que va a acabar su contrato ¿vale? con lo cual los contactos con Luis Enrique lo que nos consta a nosotros es que se produjeron antes del Mundial antes de que Simeone le confirmara al CEO que iba a acabar su contrato y antes de que se viera más o menos claro que el Atlético de Madrid va a entrar en Champions porque es verdad que el Atlético de Madrid está mejorando y ahora mismo ya con la tercera plaza a un punto pues ya parece difícil que se nos vaya a escapar no está conseguida pero yo soy optimista y el club también es optimista ¿no? entonces a mí lo que me cuentan es que se habló con el entorno de Luis Enrique antes del Mundial y se habló de un contrato de tres años de una posibilidad de tres años Luis Enrique lo exigió Luis Enrique no va a venir al Atlético de Madrid con menos de un contrato con una cierta continuidad y el club le dijo que bueno que vale que es una posibilidad que es una posibilidad ¿vale? ahora bien después del Mundial no es verdad no es verdad el club no le ha puesto es que no tiene ningún sentido si sabes que Simeone va a continuar hasta junio del 24 no tiene ningún sentido plantificarle encima de la mesa una propuesta de tres años a Luis Enrique eso no es cierto eso no se ha producido en las últimas semanas entonces ahí miente o le... no es que mienta no voy a hablar así de un compañero la información de Javier Apeña es la información de Javier Apeña pero no es la información de Javier Apeña Javier Apeña Javier Apeña Javier Apeña Javier Apeña pero además pero además pero además Peto además Peto yo puntualizo además es que dice es que además para el proyecto ha pedido a Ferran Torres o sea su cuñado o sea vamos a ver o sea su cuñado no su yerno o su yerno o sea vamos a ver o sea es de cachondeo macho es de cachondeo o sea el entorno va a girar a Luis Enrique Ferran Torres tío yo me borro del Atlético yo os voy a ser sincero a mí me están generando dudas todo esto pero ¿ves? ¿ves? claro tú eres un otro que está inestable claro me genera me genera dudas escúchame entra entra este anuncio con la oreja derecha y dice hostias el río lleva agua y tú dices ahí va pues parece que si lleva agua y tú lo confirmas hombre es el oído o sea a ti te hace el oído de un lado y dice hostia pues parece que va agua y tú dices hostia la persona que está un poco indecisa en el Atlético de Madrid estos que están en contra del solo que no tal pim pam todos pensáis lo mismo y si os coméis leéis la prensa madridista para adentro y eso no está bien hay que estar unidos todos y esperar a junio sí pero me interesa Demón mira lo que estaba diciendo yo soy el primero que estoy yo lo he dicho varias veces yo estoy con con mi entrenador a muerte el peto el peto lo sabe yo estoy con mi entrenador a muerte o sea y más viendo la mejoría que hemos tenido desde el mundial hacia acá pero es cierto que a mí Simeone me genera dudas me genera dudas porque pero no ahora lleva mucho tiempo pero no ahora pero es que una vez te dice cal y otra vez te dice arena entonces ya yo ya no sé qué pensar pero si la noticia sale pero sabéis que hay hubo informaciones que decían que cuando terminaba el año se piraba sí ahora salió ha salido el otro del chiringuito que no vea su nombre porque cada vez que digo su nombre entra ardor de estómago que dice que se va a tomar un año sabático y eso eso sí que es incierto mira os voy a decir una cosa y no quiero meter mal pero desde ciertos medios se ha dicho las siguientes cosas que Miguel Ángel Gil ofreció el finiquito a Simeone antes del mundial mentira que Simeone le había comunicado al club que se iba mentira mentira que Simeone se iba a ir en junio del 24 que se iba a ir este verano mentira es que son todo mentiras y cuando cuando hay mentiras así tienes que pensar ¿por qué hacen esas mentiras? pues hacen esas mentiras porque el cholo Simeone molesta el ático de Madrid pero es que petó pero es que tampoco te apuntas hay hay radios online como nosotros que hicieron hasta hasta una votación hasta una votación hostia o sea como que se iba a ir ya a ver sin audito sin audito y entonces yo lo que os decimos es creeros la información que tiene bendita afición de verdad Simeone tiene toda la intención del mundo de acabar su contrato el equipo ha enderezado el rumbo el equipo va a acabar entre los cuatro primeros salvo un descalabro que ahora mismo no se atisba porque el equipo está mejorando y Simeone va a acabar su contrato y el Atlético de Madrid las últimas semanas desde la vuelta al mundial el Atlético de Madrid no ha hablado con ningún entrenador ni aposto encima de esa ninguna oferta son todo mentiras para desestabilizar mentiras para desestabilizar el contacto con Luis Enrique se produce antes del mundial y os lo dijimos nosotros eso es cierto pero fue antes del mundial cuando no se sabía cuando no se sabía hacia dónde iba el barco ¿verdad o mentira? a mí me ha dado que lo que quieren es desviar en la atención del tema de los arbitrajes si hablamos de Luis Enrique ahora y la marcha de Simeone no se va a hablar del tema del Bernabéu de Manzano y del tema del Barcelona entonces yo pienso que también puede ser por ahí pero es que es que yo sé que el entorno el entorno que tocan ellos es el entorno Luis Enrique no tocan el entorno no tocan el entorno porque a mí yo le confirmo a uno vale yo confirmo yo confirmo yo te lo confirmo yo te digo vale el Cholo Simeone tiene intención de quedarse firmar y señalar contrato lo dijo Germán Burck lo ha dicho Benito Pantis lo dijo Abel es que estamos hablando con gente pero ha contado a ti el entorno del Cholo Franco y el entorno del Cholo no lo ha contado tiene contrato y lo va a cumplir pero si es que además démonos cuenta de la cosa nosotros somos atléticos pero nosotros no vamos a mentir a nuestra audiencia y nosotros la información que tenemos os la damos que estamos acertando en casi todo lo que decimos pero es que os traemos a la gente cercana del entorno Simeone Germán Burgos y os dice que no que Simeone no se va a ir y os lo dice Germán entonces no nos creamos las tonterías que nos dicen desde medios que no apoyan al Atlético de Madrid y es más que medios que han intentado han intentado traer al Mono Burgos y el Mono Burgos no ha ido a la entrevista claro y que sus intereses Franco y que los intereses de estos medios distan mucho de velar por el buen hacer del Atlético de Madrid dista mucho a ellos el Atlético de Madrid les da lo mismo es más si puede lo joden entonces son mentiras para que ahora que el Atlético de Madrid está mejorando enturbiar y de paso ganar unos cuantos pinchazos entonces mirar de verdad este tema si queríamos desmentirlo porque nos da mucha rabia nos da mucha rabia y simplemente pues que lo sepáis Simeone va a continuar va a continuar no ha cambiado la foto también no ha salido a la palestra lo de Tuchel también y Manol y el otro y Pepe no sigue lo he visto yo también en alguna noticia que también habían tocado a Tuchel se escucha muy bajo se me escucha muy bajo no pero tú me oyes bajo la gente me oye bien también se había oído hablar de Tuchel que habían hecho oferta a Tuchel yo es que ya no me creo nada no me creo nada vamos a terminar la temporada lo mejor que podamos si puede ser tercero si puede ser segundo mejor que tercero yo todo lo que sea quitarme subir un escalón por encima de 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 los madridistas mejor a lo mejor tiene premio premio es el segundo porque si la UEFA si la UEFA si la UEFA mete la mano un poquito ahora mismo en la llaga atención yo lo vengo diciendo que le pueden penalizar al Barcelona esta temporada yo lo vengo diciendo yo soy muy exigente no jugamos Champions no jugamos Copa hay que hay que salir a morir todos los partidos y el otro día en el Bernabéu creo que vuelvo a repetir que yo cada día estoy más orgulloso de ser del Atlético Madrid y estoy orgulloso de mis jugadores y de mi entrenador y del cuerpo técnico por el desgaste que hicimos en el Bernabéu pero el primer tiempo se equivocó tenía que haber salido a morder a la yugular porque estamos frescos y este sábado a Sevilla hay que salir a morder a la yugular porque Sevilla está mal y encima está jugando también Europa por supuesto en casi hay que salir todos los partidos a meterle tres al rival si pierde si pierde el Sevilla San Paolo y se va seguro porque se mete en un tenso y el gusto que da ganarle al Sevilla el gustazo el gusto claro el gusto que da ganarle al Sevilla entonces la real a un punto atención pero yo estoy estoy a fuego con Demor en esto es decir nos queda una competición no aguanto baguillos quiero que mi equipo salga a muerte desde el minuto uno y a reventar al Sevilla y si le podemos meter tres tres ¿verdad Demor? exactamente que es que no tenemos otra competición entonces nosotros tenemos que coger no mirar hacia arriba no hay que mirar hacia arriba nosotros agachar la cabeza y de tres en tres pum 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 que los demás ya van a ir perdiendo algún partido se les cae y diez puntos son tres partidos y medio diez puntos son tres partidos y medio señor dice Demor que dijo el Cholo en la sala de prensa del Madrid lo que cantaban los del Madrid y eso se sentó muy mal lo de Cholo no porque le preguntaron lo pusimos aquí es que eso es un mensaje franco lo de es que la verdad es que son tontos los medios son tontos eso que ese mensaje que deja si ven en rueda prensa es un mensaje se ríe como diciendo os vais a joder porque me voy a quedar os vais a joder porque me voy a quedar es lo que les dice además le están burreando él lo dice dice como me encanta como me encanta el Cholo quédate Cholo quédate además que le dice pero además corre cochineo como valoras los partidos que ha jugado el Bernabéu contra el Ramadrez cuatro derrotas cuatro tral y tres victorias y dice que he tenido suerte ah pero lo que más me gusta Cholo quédate me encanta me encanta bueno oye último punto que ya se nos está alargando el tema alineación y resultado Demon partido del sábado hostia lo voy a quedar mucho pero bueno yo es lo que pondría yo ¿vale? venga hoy voy a hacer lo que pondría yo yo pondría Oblak Doherty Savage Jiménez y Hermoso jugaría con 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 Dovia si está bien Barrios Lemar Griezmann y Morata y Llorente coño me falta uno joder en el medio del campo yo es lo que sacaría es en en Metropolitano ¿no? claro cuatro uno bien partida ojalá Franco tu alineación y resultado mi alineación es Oblak Llorente Xavik Jiménez Hermoso bueno una línea de tres en defensa de Xavik Jiménez Hermoso luego en el medio campo estaría Llorente Lemar Coque y Barrios y Carrasco Griezmann y Morata resultado 4-0 yo el 5-3-2 aquí hemos hablado bueno Black en línea de cinco Llorente Xavik Jiménez Hermoso Carrasco en el centro del campo yo creo que Coque Lemar y tengo duda quizás Saúl quizás Saúl o Barrios tengo una duda no sé qué va a hacer y arriba yo creo que va a ser Griezmann y le va a dar la oportunidad de Pai creo que va a ser el primer partido de Memphis de Pai en el Atlético de Madrid desde el principio para que demuestre su valía pues escúchame una cosa salir con 5 con un 5-3-2 en casa en casa en casa no en casa en casa se va a convertir en 4-4-2 para transición va a hacer transiciones también puede ser pues sí puede transiciones sí porque Llorente Llorente va a jugar en el centro del campo y va a ayudar a la defensa lo único va a ser va a ser carrilero por esa banda o sea estamos hablando la defensa que por cierto venimos a la vieja usanza Jiménez Savic Jiménez Savic a la vieja usanza partido importante sin duda bueno vamos a estar en el programa Franco ¿cómo cierras? yo primero mandar un saludo y bueno la duda me la ha quitado ya Juanma Juanma Sánchez le paso un abrazo a ver de aquí porque bueno le he consultado ayer tuve un Ritz Rafe con un oyente y bueno se refirió a Anton Griezmann y bueno me pareció un poco extraño cómo reaccionó yo creo que lo ha aclarado lo ha aclarado el tema porque hay mucho pistolero por ahí en las redes le mando un abrazo fuerte a Juanma un abrazo grande a Juanma ahora a todo el mundo a verle que ahora empezará su directo claro que sí ahora empezará el directo Juanma y bueno dándole las gracias a Milinko Pantis que está aquí con nosotros a la audiencia sobre todo y recordar a Manu de Atérico Play hoy hemos tenido el verdadero córner de Pantis aquí ha estado en bendita afición Franco pues nada yo de aquí mandarle otro abrazo grande a Juanma ya sabemos que que él no es no suele hacer esas cosas y además yo sé que me lo ha dicho Peto muchas veces que él es muy de Panty que iba a decir de Griezmann y nada mandarle un saludo también a Atlético Play oye que están haciendo un buen trabajo también hablando mucho del Atleti y a todas las radios atléticas y sobre todo a nuestra gente que está siempre ahí y lo siento mucho no haber leído hoy redes es que con el tema de Panty y toda la chicha que había de información de Depay de Simeone se va o no se va y tal pues no hemos podido leer redes alguna preguntilla a Panty y poco más así que nada como siempre ellos son el motor de esto y darles muchas gracias sin duda pues nada voy a agradeceros el sábado del partido y bueno Demon intentaremos volver el domingo para analizar el partido ¿no? sí, sí el domingo sí, creo que sí a largo de la tarde el domingo haremos el programa felicitar al joven de Atlético Madrid que ha pasado la eliminatoria en Yodli también y felicitar a Rubén Uriah que es su cumpleaños hoy se nos había olvidado Rubén Uriah y ayer del de Paulo sí el de Paulo le mandé un y el lunes el de Cacho Heredia también felicitar a Cacho Heredia le mando un mensaje a Paulo yo cantando en el cumpleaños feliz y luego me escribió bueno me mandó un audio solo le faltaba llorar al pobre qué grande es Paulo qué grande es pues nada oye felicidades a todos los atléticos y nada oye muy pronto volvemos el domingo para seguir analizando nuestro Atleti muchas gracias y au paleti buenas noches y like 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 bendita afición noticias bendita afición debate bendita afición fichajes bendita afición Atleti bendita afición Atleti bendita afición bendita afición bendita afición afición abog Y Gracias por ver el video.